esta es la sandía que les voy a mostrar cómo se hace primero se sacan dos partes en cartón y una parte que es la que es el costado o lo que es el fondo de la sandía si no tenemos un molde entonces buscamos una tapa o una una tacita de los chinos y vamos a marcar se marca más o menos la mitad y se pasa a línea recta el tamaño que uno quiere y a esa misma medida le sacamos un poquito acá lo hacemos como una curva y recortamos por donde marcamos se recorta y así vamos a obtener el molde el molde yo lo pasé a cartulina a este molde yo le quité una pequeña le hice una pequeña curvatura para que le haga esta forma de la sandía después sacamos una tira larga con el ancho de que uno desee la sandía y y y y y y y y